Hola, soy Ivonne Ferreras y desde el Sol de la Tarde queremos que dé seguimiento a las informaciones, a los comentarios, suscribiéndose al canal de YouTube Sol FM. Ahora es la brisita navideña, el bono, pero previamente fueron otros hechos que se colocaron ahí sobre la agenda de los medios de comunicación. Y así, de más en más, nosotros vamos olvidando temas que se nos quedan como que irresueltos en el camino y de los que jamás se vuelve a hablar, pero que igualmente implican acciones que no son del todo transparentes. Y qué bueno, yo leía hoy el artículo de Ricardo Nieves, qué bueno que escribió sobre ese tema. Y tiene que ver, señores, con, por supuesto, los grandes privilegios que reciben en el primer poder del Estado los legisladores. Que terminó esa costumbre, que no es de hoy, es vieja, de los legisladores, bueno, de hacer reparticiones y de acomodarse, por supuesto, casi siempre, con los dineros de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y yo quiero volver sobre ese tema del que se habló como derechos adquiridos y que por ley está establecido y que tiene que ver, en este caso, lo vimos la semana pasada, como una especie de espectáculo vergonzoso, muy poco edificante. Los argumentos de muchos diputados para tratar de defender un tema que detonó por un escándalo respecto a las exoneraciones que se dan para los vehículos. El tema como que ya terminó entre lo que dijo, por un lado, Victoria Ayer, Feliz Bautista, la diputada de Santiago, ¿cómo se llama? Me ayudan con el nombre porque Soraya, la guerrida Soraya. Y entonces el asunto ya ahí quedó y que va a pasar. Implicó incluso la reacción del propio presidente de la República. Entonces, yo creo que este espectáculo completamente inútil será muy, pero que muy difícil que los senadores y los diputados, enfrentados en un momento, ya se le echó agua al fuego, por los privilegios que reciben unos y otros con el agravante que esos privilegios son de la cuenta del presupuesto nacional que pagamos nosotros, pudieran renunciar. Eso quedó bastante claro por voluntad propia, si no hay presión para que esto ocurra, de los barrilitos, de los cofrecitos, de las exoneraciones. Ahí se empezaron a repartir argumentos, soluciones entrecomilladas que ninguna llevan a que no reciban tantos privilegios los que conforman el primer poder del Estado, que son los legisladores. Entonces, que se hayan metido en esa discusión todos los sectores que se benefician de exenciones fiscales, solo es otro argumento para justificar la resistencia a renunciar a esos beneficios que tenemos que llamar de esa manera cuando consideramos que para estar en condiciones de competir por una diputación, por ejemplo, hay que invertir mínimos 10, 20 millones. Graimer tiene experiencia en eso. Una cifra que según los que han estado involucrados en eso te puede llegar incluso en algunos casos hasta los 50 millones de pesos. Y por supuesto, esa inversión que se hace, porque no es un gasto, para hacerla tan cuantiosa, quiero decir que la rentabilidad de esto está asegurada. Y esa rentabilidad de alguna forma, bueno, pues está también en los beneficios que reciben, como yo titulaba hoy en mi canal de YouTube, los mercachifles y venduteros, que no necesariamente tienen que ser todos los que están en el Congreso para hacer negocio. Y es de las primeras partidas y beneficios que reciben de lo invertido para que financien sus candidaturas. Siempre desigual, además de estar en el pleno derecho de disfrute, de elegir y ser elegido y de disponer de recursos millonarios. Y vuelvo con el tema, porque yo creo que hay que seguir poniendo el dedo sorber en la llaga. Y aunque ellos tengan el poder de sacar el tema, como se ha querido hacer, porque aquí uno supera al otro, al otro, al otro, nos asombramos, nos discutimos y luego lo olvidamos. Yo creo que esto es algo que no podemos olvidar y que tenemos que retomar. Porque la verdad es que es una mofa, es una burla. En un país donde se está hablando, precisamente en este momento, que no se aprobó la reforma fiscal, que nos dicen que tenemos que ir como caña para el ingenio, endeudándonos hasta cuando yo no sé hasta qué punto. Y que tendrán que haber restricciones. Entonces, ¿por qué no se piensa, aunque no van a afilar cuchillo para su garganta, pero con esa presión que debería ejercerse de otros sectores, ¿por qué no se piensa en dar seguimiento en qué es lo que va a ocurrir aquí con las exoneraciones de los legisladores para hacer negocio, sin hablar siquiera de lo que implica el barrilito, el cofrecito, y todos los beneficios que nosotros les financiamos para que ellos aparenten ser buenos y sacar, además de beneficio material, capital político. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!